Me tengo que esperar porque como maquilla mucho Pamelita, pues yo voy como... ¿Como cuánto tiempo más o menos te falta, Pamelita? No, ya, Mitachi, ya estoy. Tú eres el que necesitas más maquillaje. Pamelita, pero si tú no necesitas nada de maquillaje, es decir, es guapa, bella y hermosa. Un polvito, nada más, Mitachi. Un polvito, o sea, casi una mancha, ¿sí? Peinarte un poquito, eso es lo que... No, 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 que... Sacarte las pelucitas. Una cucharada de mayonesa y ahí ya quedo yo. Que tú eres hermoso, Mitachi, no necesitas ningún retoque. No, no me digas eso, por favor. No, no me digas eso, que me ataquí un ratonito. Pero ya te dejo el lugar. No, Pamelita, quédate con... Acompáñame, ¿cómo dice la canción? Acompáñame. No, ya me voy a cambiar, Mitachi. Ah, entonces vámonos. Ahorita venimos, nos vamos a cambiar.